Es mejor conservar los recuerdos que vivir en amargura Es mejor conservar el amor que te tuve aquellos días Porque tú no serías para mí porque no te merecía Es mejor morir de una vez que vivir en agonía Te recuerdo todavía En mi mente viven los recuerdos noche y día me lamento y aquel día en que me alejé de tu lado vida mía porque tú no serías para mí porque no te merecía Es mejor morir de una vez que vivir en agonía Te recuerdo todavía En mi mente viven los recuerdos noche y día me lamento me lamento de aquel día en que me alejé de tu lado vida mía te recuerdo todavía en mi mente viven los recuerdos noche y día noche y día me lamento de aquel día en que me alejé de tu lado vida mía en que me alejé de tu lado en que me alejé de tu lado en que me alejé de tu lado y mi me alejé de tu lado me alejé de tu lado y mi yo